... Ellos pertenecen al grupo de danza folclólica mexicana de la Casa de la Cultura de la Ciudad de Guajua, Madelón Fuerte los aplausos para ellos porque estos bailarines de verdad que son muy difíciles de dificultar y ellos en esta noche los han traído con mucho gusto para todos ustedes En un bosque de guajes, rodeado de sierras y montañas se fundó un pueblo hecho de misterio y magia Una ciudad de Vieira y Oro, Oaxaca Mosaico de hemias, costumbres y tradiciones que el grupo ha conservado para recordarnos que estas son nuestras raíces En sus majestuosas edificaciones, patrimonio de la humanidad descubrimos un reflejo de nosotros mismos Una historia que nos llena de orgullo Mosaico de la Ciudad de Guajua 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 Porque el asomo que provocan, son una experiencia única para cada uno. Su exótica cocina, así como su artesanía, son un regalo generoso de las manos oaxaqueñas. Región de Tuxteté. Tuxteté es bella región del estado de Oaxaca. Suena bañada por el papaguapa, mujeres que viven entre tulipanes y jazmines. Esta danza significa la alegría de la mujer por la buena cosecha de piña, principal producto agrícola de esa región de nuestro estado. Tuxteté, región de encanto y maravilla. Ofrecemos Flor Botina. ¡Gracias! 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 El grupo de paisanos de San Jerónimo radicados en Oaxaca, les agradece a todos los presentes, su asistencia en este pequeño programa. Le agradecemos a las autoridades municipales, a los mayordomos, de una manera muy especial al grupo de danza folclórica, su participación y su asistencia. Y nos hace falta, como siempre, ya hemos cerrado todos los años con la quema de toritos, los invitamos para que no se fallan, para que nos esperen y puedan también disfrutar de las luces piropécnicas. ¡Gracias! 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 Nos ha acompañado todos estos años que hemos estado viniendo y que también este año están presentes a la banda de música. Fuerte los aplausos para ellos. 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde? 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 Gracias.